Segundo bloque del look y comenzamos con el segundo recomendado de este programa ya estás lista Damiana se cambió rapidísimo y qué traemos bueno la propuesta de rincón nativo tengo un pantalón de lino con detalles en el bolsillo con una camisita de la misma tela con un corte hacia el costado un detalle en el hombro divino con un broche que lo sostiene y lo hace diferente al otro algo muy cómodo y muy simple de usar divinos fantástica la moda de rincón nativo como decimos siempre es una propuesta que nos conecta con nuestra tierra con lo autóctono y con las prendas naturales son texturas muy lindas muy lindas la verdad moda para disfrutar de este verano qué te parece silina si damos una de las direcciones de rincón nativo nuestra ciudad rincón nativo córdoba 13 65 local 3 como les decimos siempre se visita la ciudad de la falda tienen que conocer su local exclusivo en una esquina muy importante sobre la tradicional avenida edén